Kevin Velasco lleva la pelota el colombiano, en frente está el Caillou Andrade, manda el centro buscando la pelota a profundidad, le va a quedar a Baltazar, Carlos que hace pies y le alcanza la baja de zurda, y ahora va a encarar, en corto es Emilio Martínez, prefiere retrasar, le va a pegar, Diego... Gol de la franja, gol AT&T, estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado, Diego de Buen, el hombre que porta la cinta de capitán, tomó la pelota con Carlos Baltazar que vuelve a ser factor, observa perfecto al compañero y se apoya, con precisión le pega, pegadita al metal y las redes a bailar, lo está ganando Puebla, 0 a 2 en este partido, es un gol por México, un gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, qué golazo Diego, qué golazo de Buen, lo gana la franja, 0 a 2 en Aguascalientes. Lo decía Ricardo hace un rato, acierto y error. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.